¿Qué es la política ambiental nacional? Que hable de las migraciones, no tenemos una política seria de estudios ambientales, Argentina no tiene los servicios que merece tener, nosotros teníamos el clásico viento pampero, que recuerdo perfectamente en septiembre de 1943, llegó el río de la Plata a la mitad de la cuenca y nos quedamos sin agua por varias horas, o sea que eso se acabó, pero han empezado las subestadas y es muy común ver, por ejemplo, por el baño municipal con olas que saltan y pasan definitivamente la barrera de los paseos y demás, y eso va a seguir así, aquí el paradigma del tornado fue la ciudad de San Justo de Santa Fe, hoy hay tornados en Santa Rosa, de La Pampa, hay tornados acá no más en Buenos Aires, entonces esto significa que hay que hacer mejores observaciones, no tenemos radares suficientes, el radar es un instrumento valiosísimo, tiene que ser un radar con capacidad Doppler para empezar a estudiar las corrientes con mayor precisión. Quienes siembran la soja y que se ponen muy contentos que aumentan los volúmenes de exportación, deforestan, y deforestar significa aumentar el contenido de dióxido de carbono, porque no es meramente el motor que quema petróleo, sino que al no haber bosque, al no haber plantas, no se secuestra el dióxido de carbono. Si sigue aumentando la temperatura, el rendimiento de maíz, trigo, cebada, avión y arroz va a caer en el 15 al 20%, la papa mucho más. Hemos llegado a creer que el mundo es infinito, es como le pasó al capitán del Titanic, él recibió un barco que no se hundió, y no se preocupó por estudiar lo que iba a pasar, y se hundió. O sea, la confianza tiene graves y serios problemas, porque uno deja de evaluar las contras y cree que todo es beneficio, hasta que llega el momento del colapso. Y el colapso se produce como pasa con cualquier medio. Yo tengo, seguramente, facilidades en Argentina para cultivos de cereales, pero si sigo calentando la tierra y usándome en el agua, se va a perder. O sea que el futuro de nuestros hijos y nietos depende de cómo hoy uso los recursos. Gracias. 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 Gracias.